La Policía Nacional en el municipio reporta un aumento en las riñas y en las lesiones personales en los fines de semana anterior. Esta situación preocupa ya que el Hospital de Sonzón se encuentra actualmente en una alta ocupación de servicios a raíz del aumento de personas hospitalizadas por COVID-19. Hemos podido evidenciar que la comunidad no está tomando esto con calma, por decirlo así, y con la seriedad que merece. Si bien entonces ya uno los ve como si no existiera el COVID sin tapabocas, el uno encima del otro, pues en condiciones de estado en viagres, pues las personas no miden el distanciamiento social, pero sí es importante hacerles ese llamado. Y pues prácticamente debido al aumento de horario en el consumo de vías embriagantes y la venta, por supuesto, ha traído consigo nuevamente las riñas, los lesionados por arma blanca, los lesionados por elementos cortopunzantes, picos de botella, en estado incluso grave, por lo que es necesario llevarlos a hospitales de mayor nivel. Entonces, eso va a ser un llamado a que, o sea, podemos disfrutar de esa nueva apertura, pero sí que lo hagamos de una manera consciente, de forma tal que evitemos este contagio, el contagio de este virus y, por supuesto, las personas lesionadas por intolerancia social, por cosas que pueden ser resueltas ante un centro de convivencia o evitando simplemente el conflicto. Sumado a estos hechos, la policía reporta la captura de un ciudadano por el delito de homicidio. Tenemos una captura por orden judicial por el delito de homicidio culposo. Entonces, mediante las labores de patrullaje del cuadrante y solicitud de antecedentes, se da con este ciudadano a quien se le requiere su número de identificación, su cédula, su documento. Se ingresa a nuestro sistema PDA y allí arroja un positivo por orden judicial. La Fiscalía 120 seccional de Cadecunzón lo requería por unos hechos ocurridos en el año 2012. Asimismo, se reportó un hurto en la vereda Norí de la localidad. Personas llegan hacia la vereda Norí, donde se presentan como miembros de la SIJIN y dicen que van a realizar un allanamiento a ese bien inmueble. En medio de esto, lo que hacen es buscar dinero proveniente de la venta de un ciudadano de un predio. Como no encuentran nada, se llevan al ciudadano solicitándoles que lo guíen hacia otra finca, donde otro ciudadano con nombre propio. A diligencia de la familia y de los vecinos, contactan directamente con el comando de estación. Yo inmediatamente tomo contacto con el ejército para poder realizar ese desplazamiento a zona rural. Los delincuentes, al percatarse de la presencia de la fuerza pública, huyeron dejando libre a la persona retenida. Gracias. 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 Gracias.